Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, llegó la Navidad, Navidad 2024, fin de año 2024 y tenemos un bonito pack aquí, miren este hermoso pack, por mes de Navidad, ¿ya? ¿Y saben qué cosa? Lo mejor de todo que está gratis, está gratis, ¿ya? ¿De cómo podemos sacar esto? Ahí les digo, se van a la parte de menú, la parte de ruleta, hemos activado un nuevo casillero, ruleta número 4, está aquí, tanto armadura para hombre y tanto para mujer, ya, está disponible todas las armaduras en modo ACC, con el brillo de ACC y con todas las entradas de socket, este ítem lo pueden hacer recontra full, ustedes ya saben, ¿no? Solamente le falta su socket y ya. Todos los ítems por el mes de Navidad, chicos, ¿ah? Lo único que tienen que juntar es su coin rare, esta vez no es coin boss, porque normalmente es coin boss, ¿no? Lo que estaba pidiendo, ahorita es coin rare. ¿Y cuáles son esas monedas? Esta que tengo aquí. Esta monedita es lo que ustedes tienen que juntar. ¿En dónde está dando? Lo da los boss y todos los boss, los élites, esos que salen, Lorencia o Arena, esos están dando estos nuevos coins. Y el evento de team versus team, ¿no? Esos eventos está dando ya este coin rare. Ustedes lo único que tienen que hacer es juntar sus coins rare y poder canjear en esto, ¿no? ¿Cuánto te pide? 13 coin rare. ¿Cuánto tengo acá? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí tengo. Vamos a dar una giradita. A ver, chicos, ¿qué me sale? A ver. Me acaba de consumir todo. A ver. Uy, ay, ay. Lo que yo quería. Reclamar premio. La cabecita de Crisman de hombre, ¿no? Ahí está mi cabecita. Si quiere lo podemos reemplazar. Ahí está mi cabecita. ¿Ya? Tanto para mujer y hombre. De esta forma se está sacando todas las armaduras, tanto, ¿no? Y las monturitas, pues, ¿no? La monturita acá de Navidad, ¿no? Del pack completo. Así es como está sacando la armadura gratis, chicos. Lo único que tienen que hacer es juntar su coin boss. Estará disponible todo este mes de diciembre y, de hecho, que tal vez todo el mes de enero. Tienen todo un tiempo largo para que puedan canjear este bonito ítem. Aparte de eso, ya, no está en nuestras tiendas. Está aquí también. Donde dice Recompensa Diaria VIP. Lo único que tienen que hacer, si son cash ustedes, ¿no? Está recontra cómodo, chicos. O sea, si tal vez no tienen ningún pack y quieres aprovechar, te recomiendo que compres el ticket, la tarjeta, el, mejor dicho, te recargues VIP. Que solamente te vale 50 soles. O si no, 20 dólares, ¿no? Algo así. Y puedes sacar todo, 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 prácticamente las armas, el staff, el buff, el escudo, las alas. Todas las armaduras, tanto para hombre y mujer. Prácticamente con 50 doles, chicos, por el mes de Navidad, te llevas todo, todo prácticamente completo. Lo único que tienen que hacer es tener su espacito siempre cuando reclaman VIP, ¿no? Reclaman su cita y siempre tenerlo vacío, ¿no? Siempre tener así los primeros casilleros, si es posible, para que pueda llegar a su cita en esa parte de acá, ¿no? Y eso es lo único que tienen que hacer. Está recontra cómodo, chicos, recontra cómodo. En pocas palabras, por 50 soles o 20 dólares, te llevas dos packs, ¿no? Dos armaduras, más su staff, más el arma, más el escudo. O sea, estamos demasiado regalones, ¿no? Si no puedes, si no eres cash, puedes jugar tu ruletita y sacar tu armadura por el mes de Navidad. Así es que, chicos, aprovechen. Estamos muy regalones en Muxtreme. Y junten su Coin Boss, pues. Coin Boss se llama para sacar esto. Esa es la ruleta número 4. Así es que, chicos, los esperamos. A ver, ¿quién va a ser el primer loquillo que va a sacar su trajecito del mes de Navidad? Pues, cuídense, chicos. Eso sería todo, ¿va? Cuídense, cuídense.